Se me perdió la cartera El perdido siempre es bueno Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que a un espiritista Me mandó un baño de planta Con cajo de mano santa Y gotas de agua bendita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día rejubilado Lo que va a pasar le pasa Aunque venga babalado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Anda camina, camina guantejado Anda camina, no sea descarado Camina derecho, camina de lado Camina pa'lante y hasta esta parteado Anda camina, camina guantejado Anda camina, no sea descarado Tanto orgullo y tanto plante Siempre cogiendo fiao Anda camina, camina guantejado Anda camina, no sea descarado A mí no me engañas tú Tú sigues siendo un pelado Anda camina, camina guantejado Anda camina, no sea descarado Eh, camina, camina, camina Camina pa'lante, pelado Anda camina, camina guantejado Anda camina, no sea descarado Anda camina, camina guantejado Anda camina, no sea descarado Nadie te puede mirar Porque estás bien salado Anda camina, camina guantejado Anda camina, no sea descarado Eh, camina, camina, camina Camina, camina pa'lante, salão